Hemos recibido la llamada de un oyente, un usuario del Hospital Luis Eduardo Aibar, que ha planteado de que no está funcionando, no está en funcionamiento el Hospital Luis Eduardo Aibar. ¿Qué hay de cierto de esto, doctor? Bueno, realmente, sí, dígame, le escucho. Adelante, adelante. Bueno, realmente, ni entiendo la pregunta, así que, mira, vamos a hacerte una pequeña introducción para que así te ubique mejor. Adelante. La Ciudad Sanitaria, así se llama, al conjunto de hospitales, que está incluido Semadoja, que está totalmente abierto y trabajando, está gastroenterología, que está totalmente abierto y funcionando, está secanó, que está totalmente abierto y funcionando, y está ahora el conjunto de hospitales nuevos que se están haciendo, en donde hay uno que es el que el señor presidente inauguró hace aproximadamente dos meses, que es el que la gente tal vez le puede llamar Luis Eduardo Aibar, pero la Ciudad Sanitaria entera se llama Ciudad Sanitaria Doctor Luis Eduardo Aibar. Si esa persona se refiere al hospital Luis Eduardo Aibar, es el que recientemente se inauguró, que es un hospital materno infantil. Ok. Ese hospital, claro que está funcionando, es como si fuera el buque insignia de nosotros, donde yo tengo ahí cientos de típicos de camas, la mayoría con sus ventiladores, y ese hospital está destinado a hospital COVID. Ok. El hospital claramente es un hospital materno infantil, pero no está funcionando como materno infantil, sino que se habilitó para sofocar, para nosotros brindar un buen servicio en la enfermedad que está matando el mundo, que es la pandemia. Ok. Ahí ahora mismo yo tengo rápidamente, yo veo temprano todos los informes de todos los hospitales, tengo control de todas las informaciones, ahí tengo ahora mismo 41 pacientes y hospitalizados, y además de esos 41 pacientes, hay alante, el Servicio Nacional tiene alante una unidad de estriaje, con 12 médicos diarios, que ven todos los pacientes respiratorios, son preciosos de COVID, y inmediatamente son ingresados, y el caso lo amerita. Esa es la célebre unidad que tenemos nosotros, que llegó a tener hasta 79 y 75, 80 pacientes hospitalizados. Entonces no entiendo por qué la palabra de que no está funcionando. Bueno. Tal vez está un poco confundido la persona que te dijo eso, lógicamente no está funcionando como materno infantil, y no como hospital COVID, como tenemos otros hospitales destinados a COVID, por ejemplo el Marcelino, es un hospital COVID completamente. Si te coge allá la ciudad de Juan Bó, también es COVID, etcétera, etcétera. Pero no entendí lo de que no está funcionando, no sé a qué se refiere. Nos llamó bastante la atención, por eso quisimos hacer contacto con la autoridad. Y mire, si ese hospital no estuviera funcionando, ya usted sabe. Ahí ahora mismo hay, ¿usted sabe cuántos médicos hay ahí? Ahí hay más de 150 médicos. De toda la especialidad, médicos generales, emergenciólogos, neumólogos, intensivistas, anestesiólogos, y ahora mismo te reitero, hay 41 pacientes, de los pacientes críticos que tenemos con COVID. Muchísimas gracias, doctor, por tomar de su tiempo y aclararnos sobre este tema. Cualquier cosa estamos a la orden, y si el compañero, la persona que llamó, tiene alguna inquietud, algún paciente enfermo que necesite algún requerimiento, con mucho gusto también lo podemos orientar o ayudarlo a resolver su problema, si es un problema de salud, para que conozca qué hospital en estos momentos está atendiendo la patología o la enfermedad que quizás requiera alguna atención. Pero ese hospital, si es el Morgan Viejo, Luis Eduardo Aibar, que ahora es material infantil, está funcionando a capacidad completa. Ahí está como director interino, el doctor Tapia, y nada, que está haciendo una gestión importantísima, en ese mismo sitio que dirige la ciudad sanitaria, el doctor José Joaquín Cuello, que como te dije, la ciudad es el conjunto de hospitales. Bueno, muchísimas gracias, doctor Edison. Gracias.